Bueno, pues esta nueva visión de salud se trata acerca de que la enfermedad en realidad no existe, es un estado de conciencia y quizá esta pequeña aseveración te va a parecer un poquito rara pero definitivamente es así, la naturaleza hace un gran esfuerzo para enfermar al hombre y es para sanar en realidad su alma entonces desde esta perspectiva vamos a encontrar que la enfermedad es el resultado de los bloqueos energéticos que se van dando desde que estamos en el vientre de la madre y a través de la vida, las experiencias que pasamos las situaciones emocionales que a veces nos resultan muy difíciles y eso hace que nuestro cuerpo se enferme presente los síntomas que en realidad son del inconsciente entonces ¿a dónde tenemos que ir? a nuestro espíritu y a nuestra mente para buscar la causa del síntoma entonces esta es una nueva alternativa entonces las personas andan buscando solución a la enfermedad pero no se dan cuenta que la enfermedad es una creación de cada uno entonces desde ahí podemos nosotros sanar pero cuando nos damos cuenta y el momento que nos damos cuenta es como un despertar un despertar de la conciencia y eso hace que la persona empiece a sanar desde ahí porque nosotros somos seres espirituales en realidad no somos cuerpos con espíritu sino al contrario somos espíritus, somos mente y somos cuerpo